Porque así lo pidieron los sonorenses a través del programa Tú Propones, Tú Dispones. Sonora será en un año el primer estado sin pisos de tierra en viviendas, el primero en doblar el padrón del programa Oportunidades, y en dos años Hermosillo será una ciudad sin fugas de agua potable, aseguró el gobernador Guillermo Padrés. El mandatario mencionó que son solo parte de los acuerdos principales que se lograron en una visita histórica en beneficios para el Estado del secretario de Desarrollo Social en México, Heriberto Félix Guerra, y que luego de haber escuchado las propuestas y necesidades que como prioridad le manifestaron los sonorenses a través de la consulta Tú Propones, Tú Dispones para el presupuesto 2011, recibió el respaldo de la federación para llevarlas a cabo. Entre los compromisos logrados está doblar el padrón de oportunidades, rehabilitar el 100% de la red de agua potable en Hermosillo entre 2011 y 2012 y lograr que para 2011 no haya una sola vivienda con piso de tierra en la entidad, convirtiéndose en este caso en el primer estado de la República sin pisos de tierra. Ante cientos de ciudadanos, el mandatario estatal, acompañado de Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social a nivel federal, informó de resultados en beneficio para los sonorenses acordados, en conjunto con el alcalde Javier Gándara, con la Secretaría de Desarrollo Social en México, después de diversas reuniones sostenidas entre ayer y hoy. El evento estuvo encabezado por Guillermo Padrés, gobernador de Sonora, Heriberto Félix Guerra, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo, Javier Nebelina Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, y Gustavo de Unano Egaya, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. Y no se ha descubierto que lo principal y la prioridad de este gobierno son todos y cada uno de los que están aquí presentes. Señor secretario, muchas gracias por su apoyo. Le tomamos la palabra también al reto de convertir en el municipio de dos años, en un municipio cuyo organismo produjo de al menos 30 fugas, y que sea el plan. ¡Gracias!